El departamento del Guainía, ubicado al extremo centro oriental de Colombia, tiene un territorio plano y suavemente ondulado, perteneciente al llamado macizo guyanés, geológicamente el más antiguo de Colombia. Predomina el piso térmico cálido y húmedo, sus temperaturas son altas durante todo el año, su promedio anual es de 28 grados centígrados. Como parte de la Amazonía, estas selvas han sido destinadas como importante reserva forestal de la humanidad y en su conjunto están consideradas como el pulmón del mundo. Durante las épocas de la conquista y la colonia y hasta los inicios de la república, los territorios del Guainía formaron parte de la provincia de Popayán, después perteneció al departamento de Boyacá. Entre los años 1831 y 1857 formó parte del territorio del Caquetá y en 1857 pasó al departamento del Cauca. Desde 1909 hasta 1910 hizo parte de la intendencia del Caquetá, año en el que pasó a ser parte de la comisaría del Bopés. Ya en 1963 se creó la comisaría especial del Guainía y finalmente, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente la elevó a la categoría de departamento. El territorio del actual departamento del Guainía desde la época prehispánica estaba habitado por varios grupos indígenas, algunos de los cuales han logrado sobrevivir al amparo de su hábitat selvático, como los piapoco y curripaco del grupo lingüístico Arawak, los icuanes y los punaves, comunidades que están asentadas principalmente en la ribera de los ríos Guaviare, Inírida y Guainía. La fiebre del caucho de principios del siglo XX diezmó la población indígena y dio inicio a los diferentes procesos de colonización. Actualmente la población del Guainía está conformada en un 80% por comunidades indígenas y el restante 20% por mestizos y colonos provenientes de otras regiones del país. Su capital es Inírida, constituyéndose en el único municipio. El resto del departamento lo conforman los corregimientos de Barrancominas, San Felipe, La Guadalupe, Cacahual, Garza Morichal, Campo Alegre y Puerto Colombia. El Guainía ha sido catalogado como una gran potencia ecoturística en Colombia. Aquí se encuentran lugares como los cerros de Mavicuri, la estrella fluvial del sur y la red hidrográfica del departamento conformada por numerosos ríos, caños y corrientes menores. Entre las fuentes tradicionales de subsistencia de los habitantes de esta región encontramos la caza y la pesca artesanal, pero quizá la más importante sea la explotación de la fibra de palma de Chiquichiqui y el Bejuco en las proximidades de los ríos Atabapo, Inírida y Guainía con la cual se fabrican escobas y algunas artesanías. Las principales vías del departamento están constituidas por sus grandes ríos, los que son navegables por pequeñas o medianas embarcaciones. La capital del Guainía es Inírida, nombre proveniente de la palabra Iniali en el dialecto curripaco que traduce seno que amamanta a la humanidad o río de leche. La primera administración de esta población se estableció en la Ceiba, luego se denominó Las Brujas, posteriormente tomó el nombre de Obando, pero solo por el decreto 1204 de mayo 12 de 1965 se acogió como capital y con el nombre de Puerto Inírida. Gracias a su desarrollo a partir de 1967 como centro comercial de la región, el 5 de agosto de 1974 fue elevada a la categoría de municipio y como tal asumió, en 1991 cuando se creó el departamento, ser su capital. Con excepción de la cabecera municipal y de algunos pequeños cascos urbanos de corregimientos e inspecciones de policía, sus habitantes son en la gran mayoría indígenas. En esta región del país crece de manera silvestre la flor de Inírida, la cual sobrevive por más de un año sin cuidados especiales, cambiando a lo largo del tiempo sus tonalidades. También existen una gran variedad de flores exóticas. Entre la fauna se destacan varias especies de primates y grandes mamíferos depredadores como los jaguares, pumas y ocelotes. En las aguas del Guainía es posible contemplar a las toninas o delfines de agua dulce. Su gastronomía es propia de las culturas amazónicas. Entre sus platos autóctonos encontramos el cazabe y el mañoco, hechos a base de yuca amarga. También el ajicero, una preparación de pescado con ají y el pescado ahumado o moqueado. Todos estos atractivos hacen del Guainía un destino turístico para Colombia y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!